La copa del alcohol Monótono y fatal Envuelve el acordeón Con un vapor de tango que hace mal A ver, mujer, repite tu canción Con esa voz gangosa de metal Que tiene olor a ron Tu bata de perca Y tiene gusto a miel Tu corazón Una canción Que me mate la tristeza Que me duerma, que me aturda Y en el frío de esta mesa Vos y yo Los dos en curda Los dos en curda Y en la pena sensiblera Que me da la borrachera Yo te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Yo te pido, cariñito A ver, mujer, un poco más de ron Y siérrate Y siérrate la bata de percal Y siérrate la bata de percal Y yo Los dos en curda Los dos en curda Los dos en curda Y en la pena sensiblera Que me da la borrachera Que me da la borrachera Yo te pido, cariñito Que me cantes como antes Despacito, despacito Te pido, cariñito Tu canción Una vez más Nada, nada Te pido, cariñito Un saludo El amo Although Yo te pido, cariñito Alessandro Besos Gracias.